¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con notas nacionales y lo ha acontecido con los candidatos republicanos que aspiran a la candidatura presidencial por ese partido. Pasamos con Fernando Pizarro, quien nos tiene los detalles. Adelante. La victoria de Mitt Romney en Iowa por solo ocho votos sobre el ex senador Rick Santorum marcó el día después del caucus. Analistas demócratas creen que esto puede ser preocupante para Romney. La victoria de Romney, por un lado, diría yo que es apenas una victoria. La verdad es que él saliendo casi en segundo lugar a Santorum, que hace unas semanas ni siquiera estaba en los últimos, los primeros tres, es una indicación de que la base republicana, los votantes más conservadores, aún no se deciden. Los pobres resultados en Iowa tuvieron consecuencias para la congresista Michelle Bachman, que desistió de su candidatura. El gobernador Rick Perry indicó al final que continuaría enfocándose en Carolina del Sur. En New Hampshire, Romney recibió el apoyo de su rival de hace cuatro años, el senador John McCain. Estoy aquí realmente por solo una razón, para asegurar que hagamos que Mitt Romney sea el próximo presidente de Estados Unidos y New Hampshire, el estado que lo catapulte a la victoria. Romney quiere ganar el voto hispano con un mensaje sobre la economía. Si quieren un presidente que entiende y ha vivido la economía y entiende cómo crear empleos, entonces yo soy esa persona. Este analista republicano piensa que comentarios recientes de Romney sobre inmigración podrían tener un efecto con votantes republicanos hispanos. Los comentarios que ha hecho el exgobernador Romney, pues sí pueden tener un impacto. Él básicamente le ha cerrado la puerta a una legalización, ahora dijo que él vetaría el Dream Act. O sea que eso puede tener un impacto, a menos que aclare su postura y demuestre que también está abierto a medidas constructivas. A pesar de su estrecha victoria en Iowa, Mitt Romney llega como favorito a New Hampshire, estado que conoce bien en su rol de exgobernador del vecino Massachusetts. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.